Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar una vez más Si tú te vas, si tú, tú, si tú te vas Aquí estoy otra vez sufriéndote, debo estar loca, adicta al ayer Falso, brillante, no cambies la piel Hoy me pregunto cuándo aprenderé, tocando el fuego yo me quemaré Tanto me empujas que me haces caer Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar Una vez más, si tú te vas Ay, pierdo el sentido, muero de frío No puedo más, si tú te vas Si tú, tú, si tú te vas Recuerdas las tardes soñando volar, tu mano a mi mano mirando el mar Me cuesta entender por qué me haces llorar Noche sin piedad, en la oscuridad, hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entré, dejé de respirar Si tú, si tú, si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar Una vez más, si tú te vas, ay, pierdo el sentido, muero de frío No puedo más, si tú, si tú te vas Noche sin piedad, en la oscuridad, hoy lo veo con claridad, claridad Cuando me entré, dejé de respirar Si tú te vas, me volveré a enamorar, me volveré a desarmar Una vez más, una vez más Si tú te vas, ay, pierdo el sentido, muero de frío No puedo más, si tú te vas Si tú, tú, si tú te vas Oh, 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 oh Si tú te vas